hola hola buenas noches a los amigos que nos siguen ando metido aquí a la mano izquierda mía tengo el bulevar bombardí de que bulevar tengo el cosco aquí tengo un cosco no hay nadie ahora por supuesto de tarde en la noche ando por la parte de atrás de montreal norte esto es pegado al barrio de de san leonard y también a galería de anju bueno me voy por aquí porque porque no hay semáforo en gran parte de este lugar y puedo ir más rápido claro más rápido con cuidado porque en estos lugares así como no hay mucho tráfico y ya es de noche y no hay semáforo esto se presta a volar país rápido y ahí anda la policía te espera esto es zona comercial cuando yo digo es una comercial me refiero zona industrial por aquí lo que hay es mucha comida almacenes de coche almacenes verduras almacenes de muebles bueno ya lo saben de cualquier cosa oye ahí veo una señal espero que esta gente por aquí no tengan una construcción porque si no ahí sí verdad que se me acabaron las vacaciones lo bueno es subir por aquí era que iba a venir más rápido tenía la posibilidad de irme por otro lugar pero tengo que ahorrar tiempo así que en mi tiempo le grabamos un vídeo a esta gran familia que nos sigue porcheche travel le voy a repetir aquí como repito en muchos vídeos amigos ustedes no se preocupen si ustedes ven que yo no le respondo el comentario suyo al instante pero en algún momento se lo voy a responder siempre le digo que al igual que ustedes se toman el tiempo para responder mi vídeo o para darme un comentario yo también me voy a tomar el tiempo para responder su vídeo acabo de llegar a henry buraza y no voy para mi casa o si voy a pasar por la casa voy a buscar un termo de café un termo de café pacheche porque voy a estar trabajando hasta tarde en el día de hoy hasta las 2 de la mañana como se ve aquí lo que hay el concesionario de coche por esta zona donde voy ahora toyota nissan yunday honda yo sé que a guedalias siempre me vive preguntando por los coches o me hace comentarios de coche aquí llegamos al toyota dale vía libre che che que viene pidiendo pista que te parece muchachita aquí me fui para el lado izquierdo voy por henry buraza así que voy a grabarle un pedacito por aquí hasta cerca de mi casa también la capacidad que tengo a la tarjeta de memoria creo que con este vídeo vamos a terminar por esta noche de todas formas cuando termine que me queda me queda el vídeo de regreso a casa el vídeo de regreso a casa pudiera ser bueno pero no se sabe cogí el lado izquierdo para pedir pista papá porque no quiero nadie delante de mí no lo voy a pasar por ahí este el angel y en riguraza a ver cómo se ve de noche este no quiso quedarse detrás de mí me pasó por el lado y se mandó y ahora voy yo le voy a caer atrás pero bueno aquí la velocidad de 50 así que no me puedo hacer el logo de todas formas y ahora son las 9 de la noche 9 de la noche temperatura 8 grados 8 10 grados 8 10 grados por ahí está la temperatura no le digo un un alrededor un más o menos porque para que ese padre está rojo y ese si no te lo puede llevar que te queda cojo oye salud saludos para la niña de idalia que le gusta la la rima de cheche digo no sé si le gusta o papá ya voy pasando cerca del centro comercial en riguraza super c walmart wiener dolorama farmacia clínica aquí hay de todo papá por eso que siempre le digo si se consigue un alquiler cerca de la plaza en riguraza están cerca de las cosas que necesitan para la casa y no tienen que pasar mucho tiempo fuera esperando el autobús o caminando en donde si no donde si no papá llegué a la cordel esto se llama la cordel muévete papá que yo voy detrás así como se ve de noche seguro que de noche ustedes no pueden ver muchas cosas pero bueno que vean cómo se ve también el panorama de noche en el centro de la ciudad seguro que diferente pero bueno yo estoy del centro de la ciudad a una media hora sin tráfico si me voy por la autopista ok si me voy por la autopista si me voy por la wow me cambiaron la moto vamos a meterle el pie un poquito medio tiempo pasar con la amarilla y ahora aquí tengo un festival de verde vamos a ver hasta donde la cojo tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete una, dos, tres, cuatro, cinco seis luces verde ya pasé la primera ya pasé la segunda así que este carrito que va aquí delante de mí me lo tengo que llevar por al lado porque tengo que pasar la tercera y si paso la tercera posiblemente pase la cuarta ya pasé la tercera y la cuarta me la voy a llevar porque yo no me voy a quedar aquí y pasé la cuarta me queda la quinta y por aquí voy a estar parando porque llegué a donde yo quería llegar papá ¿qué me dijiste? yo no sé si tú no comiste o si tú no fuiste oye, se te va a meter ahí a ver ahora ya en la próxima luz mis amigos les voy a estar terminando este videíto fue un videíto de noche rápido hay poco tráfico al haber poco tráfico pues es más fácil moverme por acá ¿ok? entonces lo que vamos a hacer es ya le terminamos este video por aquí le mandamos abrazos y bendiciones se le quiere un montón así de grande soy Cheche Travel desde desde Montreal Canadá hasta pronto bendiciones chau chau